Bueno, bueno amigos, hoy les voy a enseñar una comparativa entre la marca Monster y la marca Bose en bocinas para que ustedes, si están pensando en comprarse alguna bocina y tienen alguna duda entre estas dos o quieren saber más o menos sus características, pues aquí se los voy a dejar para que ustedes lo chequen y pues nada, vamos por ahí Bueno, primero que nada tengo que decirles que esta bocina, la Monster, ya la tengo usando yo más o menos como dos años esta bocina también tiene como dos años, esta es la que usa mi hermana si están buscando lo que es duración de batería, esta bocina, lo que es la Monster, más o menos el manual dice que dura como 24 horas o como 30 horas yo la he estado reproduciendo fácil como 8 horas seguidas en algunos viajes largos que he tenido y al principio pues no se descargaba, funcionaba bastante bien, ahorita lo que ya son dos años ya no dura tanto la batería dura más o menos como 3 horas y media en el máximo de su volumen o sea que aún así sigue siendo bastante para tener ya dos años la bocina en lo que es la bocina, esta bocina dura más o menos como duraba a inicio como 8 o 6 horas ahorita ya no dura tanto la verdad que esta nunca se ha utilizado en el máximo de su volumen más que nada es como para adornar, para poner en un oficina, en un cuarto si lo que están buscando es este sonido, pues más limpio, pues obviamente esta es un poco mejor que esta esta igual suena muy bien, tiene bajos bastante fuertes, es mucho más pesada si en este momento la compraran, pues obviamente duraría fácil toda una fiesta posiblemente hasta 10 horas, prendidas, ininterrumpidas, esta no si quieren checar lo que es en cuanto a volumen dijéramos que la bocina, si se le pudieran subir 3 rayitas o 4 sería el volumen de la monster o sea que la monster dura, tiene mucho más sonido de hecho esa es la que yo utilizo cuando tenemos fiestas familiares es la que he ocupado cuando voy a la playa es la que he ocupado, además de que esta es impermeable o sea no es que no le entre el agua, pero si le salpican agua o le cae un vaso de agua está diseñada de modo que no le entre tan fácil en cuanto a sonido, pues les digo que este sonido es un poco más limpio a todo su volumen es un poco más limpio que esta pero esta tiene un sonido también, dijéramos que el sonido a esta le pongo un 10 y a esta le pongo un 8 también suena bastante bien, tiene bajos pero en cuanto a calidad, pues obviamente le voy a la bocina si la utilizo, si la quiero utilizar para salir, para ir a la playa, para salir al campo para lo que es potencia, pues esta tiene como 3 rayitas más que esta o sea es bastante más el sonido que tiene de salida esta bocina y ahorita a 2 años, esta me está durando más o menos como 3 horas y media al máximo de su volumen a diferencia de esta, esta tiene un eliminador de corriente y esta va directamente conectada a la luz además de que esta tiene un puerto USB que es para cargar los celulares o para cargar cualquier cosa yo casi no lo utilicé, pero como dos veces si lo habré puesto porque se me acababa la batería de mi celular y si mantenía, si al menos no subía mucho porque lo tenía reproduciendo si ayudaba a que no se apagara tiene también para lo que es micrófono, para guitarra yo tampoco nunca lo he utilizado porque no tengo yo guitarra pero pues se supone que funciona tiene medidor de batería tiene para sintonizar también lo que son estaciones para auxiliar, tiene entrada auxiliar y pues nada, igual en lo que es la Bose la Bose también tiene lo que es una entrada auxiliar y bluetooth nada más esta es más como para lugares que buscan una estética si quieren amenizar lo que es solamente un cuarto y no la van a sacar de un cuarto y siempre van a estar encerrados y si van a poner música va a ser solamente ahí esta funciona bastante bien porque tiene un sonido bastante aceptable que en lugares cerrados suena muy bien pero si quieren una bocina para salir que le dure muchas horas yo creo que al paso de un año esta si me estaba durando todavía como unas 10 horas o 8 horas encendidas entonces si van a salir y quieren música para exteriores esta es bastante buena más o menos oscilan entre el mismo precio esta yo la he visto actualmente como en 2.800 o 2.900 de contado y esta la he visto como en 3.000 pesos entonces los precios son aproximados pero claro tiene diferentes inclinaciones esta es como más estética esta es como más robusta tiene su buena asa la verdad que está muy dura no es nada que se les va a disparar está más pesada esta debe pesar casi como debe pesar como casi 2 kilos y esta debe pesar como 1 kilo entonces si es el doble de peso pero bueno ahí está ya ustedes van a decir que es lo que más les gusta o si no les gusta cualquier duda que tengan cualquier comentario que tengan pues me lo pueden dejar en los comentarios y yo se los voy a responder si les gusta darle like si no les gusta pues denle dislike y pues nada nos estamos viendo más adelante y